Hola amigos de Reporte Indigo, felices de estar con ustedes otra vez. ¿Y qué creen? Que esta ya es la séptima temporada con ustedes. Eso quiere decir casi 70 pedazos de información muy valiosos que nos encanta dar y compartir con ustedes. Y sobre todo, nos encanta recibir todas las preguntas que nos hacen a través de sus comentarios, a través de todo lo que nos ponen ahí en nuestras redes, tanto en Twitter, como en Instagram, como en TikTok. Nos encanta que participen. Hoy estamos súper contentos empezando esta séptima temporada con un tema que hemos tocado anteriormente, pero que de verdad es un tema que consideramos aquí en Reporte Indigo, en Sanando Ando, un tema fundamental que es la salud mental. Y referente a qué estamos hablando en este momento en Sanando Ando de la salud mental es trastornos alimentarios. Cada día más y más de nuestras niñas y nuestros niños, cada vez más jóvenes, están entrando en temas muy fuertes de salud mental referente a trastornos alimentarios. Y queremos hacer muchísimo hincapié que este trastorno mental va creciendo y qué es algo que lo está disparando cada vez más redes sociales. Hay que tener mucho cuidado en cómo estamos usando nuestras redes, en también nuestros hijos cada vez más chiquitos, cómo y de qué manera y qué están viendo en redes sociales, porque mucho de lo que está allá afuera fomenta un trastorno alimentario que después va a ser muy complicado, muy complicado vivir con él y no solo, sino sanarlo. Así que pónganos sus dudas de si quieren saber cuáles son los trastornos alimentarios, los más también vanagloriados en nuestra sociedad, que estamos en Sanando Ando para ustedes resolviéndole todas sus dudas y haciendo mucho hincapié, repito, en nuestra salud mental el día de hoy. Les mandamos un súper abrazo y felices de estar de regreso en Sanando Ando. Bye.